el otro un poema de octavio paz se inventó una cara detrás de ella vivió murió y resucitó muchas veces su cara hoy tiene las arragos de esa cara sus arragos no tienen cara The Other by Octavio Paz he invented a face for himself behind it he lived died and was resurrected many times his face today has the wrinkles from that face his wrinkles have no face